Lo que estoy haciendo es bajar el tono de los músculos posturales, ¿sí? Porque ya no estoy contra la gravedad, entonces ahí ya puedo empezar a hacer movimiento. Y la habituación motora, ¿qué quiere decir? Es cómo vas a hacer todos los días, repetición tras repetición, tu ejercicio. Por eso, a veces, ¿para qué me sirve hacer 30 vuelos laterales? Y para hipertrofiar el deltoide. ¿Y cuáles? Todas. En un ejercicio global, porque ¿con qué saca el tenista? Con todas las fibras fásicas, no saca con el bíceps. No, mentira. Primero tiene que acumular energía elástica en el descenso del saque y ahí empieza con las fibras rápidas. Pero fíjense cómo el tenista ya empieza a flexionar los codos y fíjense que el pesista, en vez de flexionar los codos, lo que hace es una triple extensión de tobillo-rodilla-cadera. Otra fase. Una vez que ya practiqué la fase de triple extensión de miembro inferior con la barra a la cadera, la segunda fase del ejercicio es llevar la barra hacia el pecho. Estás rápida, lo hiciste bien, pasa otra cosa. No le metas después cargadas y segundo tiempo. Eso es el otro día. Porque si vos querés meter mil ejercicios de potencia, mil ejercicios de velocidad y explosión, todos en la misma sesión, lo que vas a terminar es fatigando más lo que ya viene de fatigar en la competencia. Y va a salir la planificación del entrenamiento. Si no, copia un protocolo de cualquier lado y, bueno, todo el entrenamiento de tenista o de físico-culturista, ese deporte te va sobreexigiendo y debilitando. Si vos constantemente no fortaleces el cerrato, constantemente no fortaleces el core, el cuerpo se desarma. Ahora. ¿Sí? Fíjense en la línea amarilla acá. ¿Sí? Línea de hombros tiene que estar simétrica. El tronco, la inclinación del tronco tiene que estar recta. Y la línea de pelvis tiene que estar simétrica. ¿Sí? Reeducar. La sentadilla es un ejercicio que te va a ayudar a cualquier edad. Porque te va a ayudar a sentarte bien. Para una persona adulta. Es recomendado y utilizado como ejercicio en recuperación de lesiones deportivas. Bien. Perfecto. Porque es reeducador en la cadena cerrada. Por eso. Las rodillas deben pasar la línea de los pies. O, por lo menos, dejar libre las rodillas que vayan hasta donde puedan. Me ayudaron a un grupo de atletas que realizó dos tipos de sentadillas. O sea, uno, a uno se le pidió que haga la sentadilla sin pasar la rodilla por la punta del pie. Y al otro se dejó que la rodilla lo haga con la rodilla. Le pido que haga una sentadilla, ¿sí? Varias sentadillas profundas, ¿sí? Miren lo que hace. Va. No le digo cómo. Le digo que haga lo que él sabe. Lo que el cuerpo sabe. Sin cabeza. Ese reflejo. El sistema nervioso sabe hacer eso. Acá vamos a ver nuevamente un jugador de rugby, el de blanco y una paciente ahí en el consultorio que le pido que haga una sentadilla porque tiene la inestabilidad que tiene esa barra porque tiene mucho peso afuera del centro de gravedad. Y fíjense él como no limpia. Que tus músculos sobrecargados y acortados tengan capacidad elástica para activarse rápido en un movimiento. Porque un músculo no se activa rápido porque está hipertrofiado. Exactamente, ¿no? Que el tendón rotuliano haga fuerza excéntrica. Porque si yo hago sentadillas cortitas, miren, el tendón rotuliano cómo está ahí, relajado. Bueno, si yo hago sentadillas cortitas, realizar un movimiento, pero fundamentalmente sentir cómo lo realizo. Miren esto, acá puse velocidad versus conciencia. Y voy a hablar de, mientras pongo el video, de dos. Pero acá lo que me interesa a mí es que él constantemente, durante todo el ejercicio que yo le pido, no es que no flexione nunca la rodilla y que practique los giros en la cadera. Bien. Base fisiológica, antes de hacer este ejercicio, obviamente pasó por este ejercicio y pasó por este ejercicio. Primero, la dominación isométrica, la dominación de la posición. Después cuando uno entrena, planifica ejercicio por capacidades y no es que uno va a decir, hoy voy a entrenar el órgano tendinosególico. Fíjense el cartílago, ¿sí? Entonces, huesos, cartílago articular, ¿sí? Ligamentos, ¿sí? Y meniscos o discos articulares, todo eso van a tener receptores. Se cae por fuera, ¿sí? El centro de su pelvis ya empieza a caer por fuera de su base de sustentación. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer una acción monopodal para pegarle a la mano, arranca dos piernas. Está en equilibrio. Cualquier ejercicio bipodal no es un ejercicio de estabilidad. En toda esta parte, la actividad proprioceptiva del tobillo, rodilla, cadera y columna, en esta fase del saque, 30 segundos a 25 grados, o podés aguantar un squat de 50 grados a 30 segundos, ¿sí? Bueno, cuanto más veamos. Pero se necesitan estudios donde nosotros podamos ver cuál es la compensación. Entonces, si el tratamiento va a estar enfocado solamente en las cervicales, las bases inestables, que son las pelotas suizas, las semiesferas, tabla de propiciación, tortuguitas, trampolines, bandas elásticas, etc. En un plano frontal, fíjense acá, las tortuguitas que básicamente son un bosu, pero mucho más pequeño. Entonces, la inestabilidad es mucho más. Fíjense yo, acá lo dividí en cuatro, para mostrarles a ustedes algo más ordenado. En el mundo del deporte, el análisis postural, vamos a tener primero... En la evaluación postural, vamos a encontrarnos. Siempre tenemos que buscar cosas en los tres planos. En un plano frontal. Acá tenemos todo el plano frontal. Tenemos dos fotos en el plano frontal. En el plano frontal posterior y el plano frontal... Esto pasa mucho en los jugadores de rugby. Fíjense cómo. Él tiene la inclinación del tronco hacia un lado y la hemipélvis hacia el bando. De la cresta, ¿sí? De acá abajo. De la cresta a las costillas, fibras verticales. Tiene fibras oblicuas que van de la costilla a la columna. Miren sus rodillas en la secuencia de imágenes. Fíjense que él está apoyado en las dos piernas, con la base de sustentación medio abierta. El centro de gravedad cae por dentro de base de sustentación. Ese valgo fisiológico. Pero fíjense que él ya exagera ese valgo fisiológico. En un plano frontal voy a observar no solo la posición de las rodillas, sino la posición de las rótulas. Fíjense cómo acá tengo una rótula alineada. Cuando los músculos no pueden hacer algo, lo sobrehacen los tendones. Entonces se inflama. ¿Por qué el tendón de Aquiles se sobrecargó? ¿Sí? ¿Por qué se sobrecargó? Porque el lado derecho de este tenista, fíjense que casi no lo está usando. La cabeza, esto es clave, porque en los deportes de lanzamiento, el cuello tiende a irse hacia adelante por la potencia que tenemos hacia adelante y generan un dorso curvo en un soa. En vez de tener un isquio, acá el isquio tibial va a estar tirado hacia arriba porque la tuberosidad isquiática se elevó. Fíjense que la diferencia de una evaluación de soas y una evaluación de cuádriceps, la diferencia es que una, la del soas va a tener la pelvis pegada a la punta de la camilla para que la cadera vea si extiende o no. El otro isquio está intentando llegar a la pelota, está intentando propulsar contra el piso, está intentando en la carrera lanzada, la carrera lanzada, imaginemos este deportista que está corriendo. Cada vez que salta con la derecha, ¿sí? Forma ese mecanismo de debilidad de cadera. En una evaluación unipodal de salto, yo puedo observar, si la rodilla se va para adentro, es por debilidad de la cadera del mismo lado. Pero si observo que la columna se inclina y la pelvis se levanta, la debilidad es de la cabeza. Acá lo que le pedimos es tres sentadillas repetidas. ¿Qué es eso? Miren. Tres sentadillas repetidas. ¿De qué se trata? Cuando el paciente hace tres sentadillas, una, dos, tres, una seguida de la otra, arriba de la plataforma de fuerza, por algo la inversión sirve también, la plataforma no te miente, porque en cada repetición está usando la pierna derecha, la pierna izquierda muchísimo más que la pierna derecha. Entonces, este paciente todavía tiene una deficiencia en la pierna derecha. Todavía es a trabajar, pero casi menos del 10%, es un poquitito más del 10%. Pero fíjense cómo acá no solo vemos, acá no nos importa. La máquina no nos dice cuántos kilos de fuerza hace.